Web Spanish Cuando el río suena es porque piedras trae. Bienvenidos mis fieles seguidores a la lectura del día de hoy. En esta oportunidad resolveremos la consulta de uno de nuestros espectadores. Juan nos cuenta que está teniendo pesadillas constantes. Sueña con que pierde su trabajo y se queda sin dinero. Esto lo deja muy angustiado por las mañanas. Tanto así que ya no puede concentrarse en la oficina. Su jefe ya le ha dado varias advertencias. Vamos a ver que le aconseja la esfera de la sabiduría a Juan. Cuando el río suena es porque piedras trae. Juan, las advertencias de tu jefe y tus sueños significan que algo está por cambiar. Los problemas hacen ruido como las piedras que arrastra el río. Recuerden, amigos, cuando el río suena es porque piedras trae. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos encontraremos en otra oportunidad con más consejos. Adiós. En esta lección aprendimos la frase idiomática Cuando el río suena es porque piedras trae. Y se utiliza para advertir a una persona sobre un peligro o un problema futuro. WebSpanish Connect with your teacher today.